...que me digan eso, yo creo que no hay ninguna gran dama ni ningún gran caballero. No, pero tú sí, tú sí. No, no, pues no, ya una, pero por lo menos. Pero, no, lo que digo, todos teníamos o tenemos esa imagen, ¿no?, de grandes actuaciones, ¿no? Esa Filomena Marturano, ¿no?, que cautivó. Es una hermosa ahora. Sí, sí. Y de pronto vemos a esta misma persona en televisión con una imagen frívola. No en el mal sentido. Yo distingo, ¿no?, que lo frívolo, como dice el diccionario, ¿no? Yo distingo entre la alta frivolidad y la baja frivolidad. No, la baja frivolidad es lo insustancial, lo que no va a ninguna parte, lo que no te dice nada, pero hay una alta frivolidad que es la cosa ligera, sensual, ¿verdad? La sonrisa, no la carcajada. Claro, y entonces ya teníamos esa imagen ahí de Lola Vila. Es que esa es la verdadera imagen de Lola Vila. Sí, pero nosotros no queríamos creer en esa imagen. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos habíamos acostumbrado a la otra. Entonces, la otra para nosotros era la presencia, digamos, ¿no?, en las tablas, ¿no?, de una figura de un valor incontestable. Y que en televisión le pasaba lo mismo que le pasaba a tu hermano cuando se televisaban las cosas estas que él hacía en el teatro. Teatro como en el teatro. Teatro como en el teatro, ¿no? Y no, no, no era así. No era así, ¿no? Incluso, por ejemplo, había cosas... Él tenía que alcanzar mucho la voz. Entonces, claro, ¿no? Y eso en televisión no procede, pues parece circo, ¿no? En el circo es así, ¿no? Cuando los payasos salen, ¿no? Hay ese tipo de repercusión, ¿no? ¡Era tú, ¿cómo te fue? ¡Ahora! Entonces, pero eso es normal, ¿no? Pero en televisión no. Entonces, no sé, son recintos muy distintos. No, pero es que es distinto cuando uno hace teatro para un recinto cerrado de un público que ha apagado su boleto y entra a ver una determinada obra, a cuando haces un teatro que lo van a televisar y que va a llegar a mucha gente. Entonces, que quieras que no, el actor se distorsiona. Es otra cosa. Pensamos que tenemos que ser de otra forma. Nos falta quizá la intimidad de lo que es el teatro en sí, sin ser televisado. Pero bueno, de todas formas, también Pepe grababa en lo que ahora es cine, creo, es el teatro... Arequipa. Arequipa. En esa época era Arequipa. Gigantesco. Y ahí si no gritabas no te oían. Sí, pues. Entonces, lógicamente, un teatro llenísimo porque eran invitaciones. Entonces, no es lo mismo que trabajar en ese mismo teatro para las seis primeras filas. Que tienes que echar la mitad de resuelto fuera. Claro, claro, claro. Pero... Además, Pepe tenía la voz un poco cascada. Sí. Entonces, parecía que gritaba más de lo que gritaba. Claro. Pero... No sé, no me pareció tan propia esa comparación, ¿no? Porque, bueno, todos los que hacemos televisión salimos mal parados ahí, ¿verdad? Porque la caja tontito... Bueno... La caja tonta. No, sí, sí. Tú en parte también estuviste, pues, en la caja tonta. La caja tonta. Y me ha dado muchas satisfacciones. Luego veo aquí una declaración muy importante, ¿no? Porque hay que también tener cierto coraje para hacerla y tú, de hecho, la tienes, ¿no? No sé, no. Sé que en ningún minuto de mi vida ni me ha vencido la gloria ni me ha humillado la pobreza. ¿Podrías explicarnos esa declaración? Bueno, yo creo que es muy claro. Yo, por ejemplo, durante mi estadía en Cuba estuve en la gloria. Era popularísima. En aquella época llegó Sarita Montiel, que acababa de hacer el último cumpleto, esas cosas. Y yo era más que ella, con eso te digo bastante. O sea, me adoraban, me idolatraban. Yo estaba en la gloria, ganaba mucho dinero, tenía muchos amigos. De pronto pasó todo lo que pasó y llegué a España. Y cuando regresé a España no tenía ni para el autobús del aeropuerto a mi casa. Entonces volví a mendigar, por decirlo de alguna manera, trabajo. Lo que sea, un papelito, una salidita, un bolito, me da igual, necesito trabajar. Entonces cuando volvía más o menos a subir un poquito, por una determinación mía de mis benditas locuras, que no me arrepiento de ellas, me vine aquí al Perú. ¿Sabes qué? Igual decía que arrepentirse de algo que uno ha hecho es poner una mentira en los labios. Sí, sí, sí. Uno puede lamentar ciertas cosas, pero nunca arrepentirse. Pero yo llegué al Perú y los primeros meses, como llegué y se estropeó ahí mismo lo que iba a hacer, me quedé con la noche y el día en un país donde no conocía nada más que a tres personas. Mi hermano era una de ellas y las pasé canutas. La primera noche buena mía aquí en el Perú fue sentada en un... en un... en la... en Alfonso Ugarte, en la plazuela. Esa que hay que... no sé si seguirá, una estatua con un banquillo alrededor. Ahí me la pasé sentada hasta que fue la hora de irme a misa. Y me fui a misa primero por devoción y segundo porque quería estar sentada en un sitio más acogedor que en mitad de la calle. O sea, y de ahí volví a hacer algo acá, algo relativamente, pero bueno, tuve mi momento. Luego volví a caer, no a caer, sino es subir y bajar, subir y bajar, que yo creo que la vida es un tobogán y cuando lo aceptemos nos va a ir mucho mejor. Nada es eterno y todo hay que... para apreciar lo bueno tienes que pasar por la caída. Entonces yo... la televisión solo quieren caras bonitas, el teatro lo están matando de impuestos. Pues tengo que pensar que pongo una sanguichería, que es verdad que comer, la gente siempre come. Ay sí, pero yo no tendría paciencia para eso. Y me surge lo de Radio Nacional, que tengo un programa de tres horas en Radio Nacional, del cual estoy muy contenta. Y estoy otra vez volviendo a salir para arriba. No sé la próxima caída cuál será. Después de este programa a lo mejor me botan de la radio. Y me vuelvo a caer. Oye, mencionaste que estuviste en Cuba. Y aquí también cuentas, ¿no? Yo quisiera que repitas eso porque muchísima gente sin duda no ha leído simplemente Lola. Y esta vez, de viva voz, ¿no? Quisiera saber qué te pareció el comandante Guevara. Mira, yo desde muy chiquitita empecé a tenerle cierta prevención a lo que es política, a lo que son ideas partidarias. Todas esas cosas porque yo preguntaba en guerra quiénes son los buenos y quiénes son los malos. No he entendido nunca esas cosas entre los seres humanos. Pero aparte de eso, tengo ciertas convicciones que no me van a identificar nunca con los de izquierda. Y el Che y el Castro y todo, tenían definidas sus ideas. Entonces yo siempre tuve cierta prevención contra ellos. Pero por una serie de motivos, que yo necesitaba un pase para poder entrar y salir de la cabaña a horas que mi trabajo me lo permitieran. Dije, ¿quién es el que da los pases? ¿Quién es el que autoriza? ¿El Che y el Baray? ¿Dónde lo pillo? ¿En tal sitio? Y pedí que me recibiera. Y me recibió. Y le expliqué mi situación. Yo necesitaba, no las horas de visita, sino otras horas, las que él me proporcionara. Y empezamos a hablar de teatro y de todo. Y terminé enamorándome, en el buen sentido de la palabra, de la pureza de ideales. Yo sabía, yo sentía que no eran los míos y por lo tanto eran los equivocados, porque somos así la gente, ¿no? Pero vi que él lo hacía con tanta dulzura, con tanta esperanza en que él iba a conseguir un mundo mejor, con tanto deseo de ayudar, tenía una mirada limpia. Y me enamoré, vuelvo a repetir, entre comillas, porque como hombre no era muy apetecible, sino que a mí siempre me han molestado los hombres que tienen pocos pelitos por acá. A mí me gustan los hombres, o peludos o lampillos. Y dije, bueno, este hombre, para mi modo de ver, está equivocado, pero bendita equivocación. Está luchando por lo que él cree que es. Él piensa que el mundo mejor es el que él concibe. Y lo admiré, rotundamente lo admiré. Y lo admiré a través del tiempo y luego el día que murió lloré. Lloré y cuando hablo de él, lo recuerdo siempre con ternura, porque recuerdo a un hombre con un ideal, con una meta fija y con un corazón muy grande. El Che era un gran hombre, ajeno a sus ideas políticas, pero era un gran hombre. La prueba está que no aguantó cuando vio que él no había luchado por este tipo de revolución y se fue a sembrar en otros campos, donde también le acosaron, le malinterpretaron. Quizá él no supo darse a entender, no sé, no llega a mis alcances a saber qué pasó con él. Pero era un gran hombre. Le gustaba el teatro, hablamos mucho de teatro. Resulta que yo, justamente en La Habana, tenía un programa que se llamaba Teatro Universal, hacía obras de todos los países. Y entonces, parece que él era adicto a ese programa mío. Y incluso ya se hizo tarde y me dijo, ¿has almorzado, has comido? No, no he comido. Pues espérate que nos han arreglado, me quedé a comer ahí con él. Y seguimos hablando, de todo menos de política. Y me dio un salvoconducto. Ya. En un pedazo de papel, porque la Revolución Cubana al principio todo era un pedazo de papel de estraza. Trae para acá, aquí te lo firmo. Un salvoconducto para que yo pudiera entrar y salir a la hora que quisiera de la cabaña. Eso me permitió ir a visitar a muchos compañeros, a llevarles ropa, a llevarles comida. Estar con ellos incluso durante algunos juicios de esos terribles de los primeros tiempos. Me permitió compartir, llevar un poco de aliento, de alegría. Yo ya estaba muy acostumbrada a las cárceles. Yo ya había tenido una niñez de mucho visiteo a las cárceles por lo de mi papá. Entonces, pienso que el que está preso, yo no hablo del delito que haya cometido o que lo haya llevado a la cárcel. Pero necesita del que está afuera. No solamente para que le lleven ropa y alimento, sino para no sentirse solo. Para que sepa que hay un ser humano que no coincide con sus ideas, pero que está ahí. Que es de carne y hueso. Y que en un momento determinado le puede dar un apretón de manos. Yo soy de las que creen que a veces un apretón de manos vale mucho más que un sermón. Ah, no, por supuesto. Y dime, ¿Castro no te causó esa impresión? No, yo a Castro lo conocí bastante. Incluso fui a la boda de su hermana. Y Raúl, Raúl a mí siempre, cuando en aquel momento lo veía porque vivía dos pisos más arriba y me lo encontraba con él, me encontraba en el ascensor. Yo sentía frío, como si hubiera entrado una lagartija en el ascensor. No me gustaba, su físico me producía. Yo tengo una serie de sentimientos físicos con respecto a las personas, sensaciones físicas. Y siempre me dio repeluzco. ¿Tú tienes así un tipo definido de hombre? No, 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 era por eso. Era por su alma, por lo que llevaba dentro. No, el físico a mí no me importa, si no, no me hubiera casado con mi marido. Y otro que, no me acuerdo si hablo ahí de él, de Camilo Cienfuegos, ¿qué fue? Sí, sí, algo de... San Camilo Cienfuegos. San Camilo Cienfuegos. Por eso lo quitaron también del medio enseguida. ¿Y qué otros personajes? Ahí veo que menciona, por ejemplo, a Hemingway, a Lequon, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes de estos personajes? Bueno, con Hemingway no tuve amistad. Frecuenté su casa. Íbamos una patota grande de gente. Él siempre tenía, con algún motivo o con otro, siempre tenía gente en su casa. Y como yo lo admiraba tanto, porque era un ser digno de admiración, no era un cerebro, entonces, siempre que había ocasión yo iba y compartíamos. Él chapurreaba, el español lo chapurreaba, porque como había vivido mucho en España, que era adicto también a los sanfermines y toda esa cosa, pero desafortunadamente en aquella época él al segundo trago se mareaba. Yo no sé si estaría alcoholizado, que era un hombre, pero aún así era un ser interesantísimo. Con un atractivo físico tremendo, es de los pocos hombres que a mí me ha impactado físicamente. ¿Así? Así. Si me hubiera propuesto algo, a lo mejor le hubiera dicho que sí, pero no me lo propuso, así que me quedé con las ganas. Pero sí fue un hombre... o sea, me enorgullezco de haberlo conocido, de haberme sentado a la mesa con él, de haberme entrado a un trago con él. Me enriqueció en muchas cosas, me enriqueció menos en dinero, en muchas cosas me enriqueció. Me enriqueció en muchas cosas, me enriqueció menos en dinero, en muchas cosas me enriqueció. Sí, estaba casado, que conste. Yo con los hombres casados. Nunca me ha gustado ser la otra. Yo quiero ser la primera. Ahora, yo he tenido muchas otras, pero yo nunca he sido la otra. ¿Y Ernesto Lecona? Ernesto, para mí fue... él y su hermana, para mí fueron como padres. Él y su hermana no era compositora, era simplemente su hermana, pero estaba casada con un periodista, periodista de espectáculos. Entonces, eso nos relacionó mucho. Y empecé mucho a ir a casa de ellos. Y Ernesto era un hombre que hablaba poco, pero hacía mucho. Era un hombre de una ternura inmensa, era un hombre que tenía mucha soledad interna. No le gustaba el jaleo, no le gustaba la gente alrededor. Entonces éramos muy pocos los allegados a él. Y compartí muchas veladas allí con grandes artistas y con Pedro Vargas cuando iba, iba allá. Cantaba con Lecona al piano. Fueron momentos incomparables que probablemente la juventud de ahora no entendería que una mujer o cuatro mujeres o seis personas estuvieran sentados en un almohadón en el suelo sin droga, sin trago, sin nada, simplemente escuchando tocar el piano a Ernesto o a oír una poesía, otra persona a hacer una canción. Probablemente no lo entenderían, dirían que aburrimiento. Pero a mí y a muchos como a mí en esa época eso nos llenaba, nos hacía palpitar, nos hacía sentir. Sobre todo un poco nos sacaba de la rutina diaria, que nunca es demasiado agradable. Ah, sí, no, y ahora también, ¿no? Ahora cualquier cosa... Pero ahora ya no sientas a la gente a escuchar canciones o a más así. No, no, no. Si no tienen trago y su cosa ya no, ya es diferente. Y te contaba antes que cuando yo salí de España, cuando salí de Cuba, no, no le he puesto yo la música, cuando salí de Cuba, como me quitaron todo, realmente no podía regresar a España, primero porque me habían quitado el pasaporte, porque habían ya roto relaciones con España, y segundo porque no tenía plata, me lo habían quitado todo, se lo habían llevado al Ministerio de Recuperación de Bienes Malversados. Fíjate qué ministerio tan complicado. Y entonces mi padre estaba, mi papá y mi mamá estaban trabajando en Barcelona y estaban muy preocupados, y se encontraron un día al que servía a Ernesto. ¿Cómo está la señora Galleguita? Porque yo era la galleguita. Y me dijo, está bien, estoy preocupada y tal. Y entonces, cuando Ernesto se enteró que mis padres estaban trabajando en Barcelona, los llamó. ¿Y cómo está Lola? Ahí está, con problemas, no puede salir, y yo no le puedo ahora depositar el pasaje. Y entonces Ernesto me sacó, me depositó el pasaje para yo salir de La Habana a Madrid. O sea que hasta última hora Ernesto protegió mi persona, con amor paternalmente, hermoso hombre. A ese propósito, no es común que en obras de este tipo, la persona que es objeto de la biografía, en este caso Lola Vilar, hable en los términos en que tú te expresas acerca de Pepe, ¿no? Son términos... Era una relación amor-odio. Sí, sí, pero después reconoce que él era un tipo de una pieza que tuvo muchos defectos, la soberbia, a menudo un orgullo malentendido, quizá la ira, pero era un hombre entero, valiente, de una pieza, ¿no? Pero era que... Tenía los rezagos de nuestra infancia. A él en algún momento le salían. Además era extremadamente celoso. ¿Ah, sí? Sí, él, con mi mamá y conmigo, si alguien nos miraba, se pegaba por las puras. ¿Por qué las miraba? O sea, era el típico español ese de... Osecillo. Sí, sí. Entonces cuando yo vine acá, después de yo haber pasado ya todo lo de Cuba y todo, mi hermano me quiso absorber como si yo fuera su bebé. Y cuando yo me revelaba, él se enfadaba conmigo. Incluso estando ya casada y habiendo nacido mi hija, él quería, seguía. Yo siendo su hermana menor, que no era su hermana menor, era su hermana mayor por un año y nueve meses, pero siempre me tuvo como si yo no supiera nada de la vida y él lo supiera todo. Porque él decía que yo, ¿sabes el apodo que me puso mi hermano y que hasta morirme lo dijo? La cojudita. ¿Ah, sí? Sí, yo para él era la cojudita. Él llegaba a casa y decía, ¡Eh, Celi, está la cojudita arriba! O sea, porque me decía que yo no podía andar por el mundo siendo tan crédula, tan confiada y tan retrasada mental. Entonces, él se sentía en la obligación de ser él mi defensor, mi paladín, mi caballero de capa y espada. Tu protector. Mi protector, mi padre, mi todo, mi todo. Y claro, yo me he revelado pocas veces, pero cuando yo me revelaba, él se irritaba. Entonces teníamos una pelotera tremenda. Pero luego, a los 15 días, hacíamos las paces. Por eso te digo, era una relación amor-odio. Y tanto es así que cuando mi hermano ya estaba agonizando, el sacerdote que lo confesó, porque conseguí que se confesara y todo. Yo he sido medio apóstico, haber sido en la otra vida San Pedro o Santo Tomás o algo así. Y también, no te rías, una señora de esas que ve el pasado, me dijo que yo había sido Santa Clara de Asís, así que no me ando muy lejos. Resulta que el sacerdote, cuando mi hermano levantó los ojos así y me miró, el mismo sacerdote me dijo, nunca he visto tanto cariño y tanta devoción en unos ojos de moribundo como la mirada que tu hermano te ha echado. Me adoró y lo adoré. Claro. A propósito de eso que has contado de la cojudita, tú por aquí en la página 264, eso sí me gustó porque creo que es interesante, porque no hay vacuna contra eso, ¿no? No hay vacuna. Se está generalizando cada día. Porque lo peor del mundo, dices, es ser cojuda conscientemente. Caí en esta miseria por obediencia, por estupidez. ¿Y cómo es esto de la cojudez consciente y de la inconsciente? Bueno, es que hay personas que nacen cojuditas. Y son cojuditas, y son cojuditas, y todo lo que hacen son cojudecitas. Entonces, nadie se entera que están ahí, y ya las cojudecitas dejan de serlo para ser boberías. Sin embargo, cuando una persona es cojuda conscientemente, entonces es aquello de cornudos y apaleados. O sea, tú eres cojudo, yo te lo digo, y como eres cojudo te aguantas, y tal, igual, igual. Y entonces ahí ya te ponen la... Sí. Toda la corona de piropos y de adjetivos alrededor. Ajá. Yo creo que en el mundo somos muchas personas. Ah, sí. Con cojuditas inconscientemente. Bueno, fíjate, no con esa palabra, pero que viene a ser lo mismo. Te voy a repetir una frase de Mussolini, ¿no? Él decía, todos los hombres somos más o menos estúpidos. La cuestión es ser un estúpido ligero. Dios nos libre de los estúpidos pesados, ¿no? Pero no a todos, pues, a una medida. No, metemos la pata, hacemos disparates, desatinos y todo. No sé. Ah, no. No hay vacuna contra eso. No hay vacuna contra eso. Ni contra los excesos, ni contra las carencias. Sí. A propósito, ya que mencionabas los celos, yo he conversado con distintas personas de distintas áreas del saber y les he preguntado quiénes son más celosos, los hombres o las mujeres. Y fíjate que hasta ahora no sé realmente a qué atenerme porque me dicen unos que los hombres, ¿no? Y otros me aseguran que las mujeres. Y quienes me aseguran esto último son las propias mujeres, no los varones, ¿no? Creo aquí que cuando entrevisté hace poco al doctor Querol, por ejemplo, él estaba absolutamente seguro de que los hombres eran mucho más celosos que las mujeres. No, la mujer es más celosa. Sí. ¿Por qué? En tu experiencia es así. Sí, yo no soy celosa, o por lo menos soy moderadamente celosa. Sí, ¿no? Pero la mujer es inconscientemente también más posesiva. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Más insegura? Probablemente. Sí, ¿no? Probablemente las mujeres estamos más llenas de temores. Pensamos que si ese hombre o ese hermano o ese padre nos abandona o nos deja de lado, se nos acabó el mundo. Muchas veces aguantamos cosas por temor a lo que puede venir después. La inseguridad nos lleva a ser celosas, que es una forma, como otra cualquiera, de absorber totalmente el cuerpo y el alma de la persona que tienes al lado, sea lo que sea para ti. Pero después siempre se habla, ¿no?, del sentimiento normal de los celos como parte de la responsabilidad y del cuidado de que es objeto la otra persona, la pareja, el compañero o la compañera, según los casos, ¿no?, y de la pasión de los celos, de lo que se llama celotipia, ¿no?, o sea, de ese afán posesivo, ¿no?, del amante que está atento a que tú no mires a un hombre guapo porque, ¡oh!, ¿no?, eso es pecado, irremisible, etcétera. Bueno, pero, ¿cómo saber en qué momento dejan de ser normales los celos? ¿Cuál es la pauta? ¿Me lo preguntas a mí? Sí, sí, sí. Yo te lo iba a preguntar a ti. No, no, yo no... ¿Ah? ¿Quién lo sabrá? Ah, pero no, es que como tú me dices, bueno, yo tengo que tener unos celos normales. Yo, celos normales me refiero a que, claro, por ejemplo, si ya una cosa es muy obvia, no es tanto celos como molestarme, como decir, oye, frena, oye, no hagas esto, no me gusta. Pero no soy una mujer que se deje arrastrar ni por los celos ni por ninguna otra cosa. Yo soy bastante, bastante... Yo vivo mucho para mí dentro, un poco me resbala lo que pasa afuera. Pero hay personas, yo tengo amigas, que no duermen, que no comen, que son... Están enfermas. Ah, sí. Están enfermas de celos. Y yo nunca he podido averiguar por qué. Porque la mejor forma de perder a la persona que amas es celarla. Ah, claro. En ese plan así enfermizo. Pero exactamente no sabría cuál es la raya que separa la lógica de los celos justificados o injustificados. ¿Hay lógica en eso? Bueno, Menken decía que los celos son una creencia en virtud de la cual uno supone que hay gente que tiene tan mal gusto como uno. Por supuesto, uno piensa, si le ha gustado, se ha enamorado. Sí, pues. No, y no es así. No, y no es así. Pero es molesto. Sí, que te estén acosando constantemente. Mi padre era muy celoso. En paz descanse. Y yo reconozco que mi madre sufría. Porque mi padre veía fantasmas donde realmente no lo sabía. Pero él los palpaba. Él los palpaba. Mi madre con 70 años se ponía un trajecito un poquito escotado y mi padre le decía, no te da vergüenza, súbete el vestido, porque qué quieres, que los hombres te provocaran los hombres por la calle. Y mi pobre madre ya no provocaba a nadie, ni a él siquiera, porque me la martirizaba así. Era una cosa ya natural en él. Mi padre era medio moro, de Valencia, de la parte levantina de España. Y los hombres son bien moros. Bien, bien, bien. Oye, con respecto al amor, también he conversado más de una vez, porque este es un tema pues eterno, ¿no? Y yo sostengo que contrariamente a lo que se ha dicho, el amor no es ciego, sino presbita, porque el amor no ve bien de cerca. Y lo prueba el hecho de que cuando uno se aleja, ¿no?, entonces comienza a descubrir los defectos y una serie de cosas que la cercanía no permitía ver, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo con esta apreciación? Probablemente sí. En el enamoramiento, ¿no? Sí, sí, en la relación de pareja, sí. Yo he querido dos veces en mi vida nomás, me he enamorado, me han gustado, pero gustadillos, enamoradillos. En España enamorar no es ser pareja ya, sino es el que te está provocando, el que te está pretendiendo. Entonces yo aquí sigo diciendo, porque me enamoraban, porque yo tenía un enamorado, ¿no? Me refiero que no es que fuera mi novio, sino que yo le gustaba a él. Bueno, entonces, me he enamorizado, pero de esos amorisquitos dentro de 15 días se me pasó. Pero he querido dos veces, una de ellas, pero he querido dos veces, una de ellas sí creo que fue un amor fuera de lo normal en cuanto a la totalidad de la entrega. O sea, el mundo circulaba alrededor de esa persona, mi vida no tenía más objeto que esa persona, nada me interesaba, se iba de la habitación y se volvía todo oscuro. O sea, fue quizá, quizá, digo yo, me justifico yo pensando que había tenido una adolescencia y una niñez muy traumática y eso fue como una ventana que se me abrió y me aferré a esa luz que no existía. Era un poco mal puesto, pero bueno. Pero en aquel momento, pues claro, ahora lo veo a través de la distancia y pienso muchas cosas, ahí sí que digo, ahí empecé a ser la perfecta cojudita. Pero no me arrepiento, yo creo que todas las experiencias son válidas y te enriquecen. ¿Cuánto duró este? Nueve, diez años. ¿Ah, diez años? Diez años, sí, aguanté bastante. Yo le dije, vamos a ver quién aguanta más, si tú de hacerlas, o no, quién se cansa antes, tú de hacerlas o yo de aguantarlas. Al final nos cansamos los dos a la vez y la culpa la tuvo Fidel Castro porque fue en aquel momento de todo el lío ese y la cosa tuvo que acabarse. Fue una separación dolorosa, pero con idea de que se iba a reanudar, no. Y la otra persona que he querido ha sido a mi marido porque si no digo esto cuando llegue a casa me pega. Quiero quedar bien con Dios y con el diablo. No, pero ya fue un amor de adulta, de mujer que sabe lo que quiere, que quiere formar un hogar. Quizá es un amor menos alaraquiento, con menos ilusiones, con menos alaracas. Más práctico. Pero no, más seguro. Más seguro. Más seguro. Más tierno, más entrañable, más fijo. O sea, con puntales mucho más sólidos. Llevo 35 años casada con el Torres que estoy esperando que el gobierno me dé una condecoración porque creo que he batido el récord de paciencia. Estos chiclayanos, estos chiclayanos, los chiclayanos son... Y realmente, pues, si tú ahora me dices si volvieras a vivir y pudieras elegir para toda la vida, ese amor o este amor me quedo con el actual. Así, ¿no? Con el que tiene menos alaracas, menos brillos, pero es mucho más macizo. Ah, también ocurrió en una época distinta de tu vida, ¿no? Eso es, probablemente. ¿No? Para decir algo que es muy del gusto de los botánicos y que algunos psicólogos dicen que no debe decirse, porque se está bien para los frutos pero no para los seres humanos, ¿no? Tenías una madurez más neta, ¿no? Una mayor madurez. ¿Ahora? Sí. Por supuesto. Sí, 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 sí. Sí, ¿no? He madurado en algunas cosas, en otras sigo siendo igual de cojudita que antes, pero realmente, sí, la vida me ha enseñado quizá a ser... a callarme más, a escuchar más, a no confiarme tanto, aunque a veces me cuesta trabajo y yo me entrego rápido, en el buen sentido de la palabra, no te vayas a hacer ilusiones. Ah, sí, ¿no? Y fíjate que me las estaba haciendo ya. No, pues nada, bájate de esa nube. No, ¿sabes qué? Entonces, soy una mujer que en contra de lo que la gente piensa, quizá por mi forma de ser, que piso fuerte, que grito, entonces se creen que yo soy muy fuerte. ¿Cómo le podría hacer yo entender al mundo qué ha sido el ser más débil y más desvalido que ha caminado en este siglo por la Tierra? Sí. ¿No lo parece? Pero con un cuero bien duro, porque esa vulnerabilidad, digamos, es realmente, es decir, ha sido muy poco vulnerable, ¿no? Con un 10% de lo que te ha ocurrido a ti. Por ejemplo, solamente ya con ese episodio atroz de la quemadura, ¿no? Y la cárcel. Y la cárcel y todo lo demás. Bueno, ¿qué digo yo? No hay que llegar a esos extremos, ¿no? Pero que tú hayas, llegaba a esos extremos y que estés aquí dialogando con Marguerrile en él. Y haciendo planes para el milenio y cosas, o sea, viviendo cada día con la lucha. Y a propósito del milenio, ya que se nos viene encima, recientemente, no, el otro día nomás entrevisté a Guillermo Yacosa y le dije, ¿y cómo ves tú esto del milenio? ¿Eres optimista, pesimista, escéptico y todo? Y bueno, confesó su pesimismo y dio cifras y alegó una serie de hechos que era difícil refutar y que, bueno, lo llevaban pues a declarar su pesimismo con respecto a lo que le va a ocurrir a nuestra especie, ¿no? Entonces lo mismo le pregunto a Lola Vilar si ella, ¿qué espera de este próximo milenio? ¿Es optimista, pesimista? Yo, aunque aparentemente y quiero yo lavarme el cerebro y pensar que todo hay para mejor y que la gente vamos a ir cambiando y nos vamos a ir dando cuenta de que estamos equivocados, de que todos tenemos el camino errado, que así no vamos a ningún sitio más que a destrozarnos los unos a los otros, yo espero que la gente se dé cuenta, pero en el fondo de mi alma creo que no va a ser posible. No, no. No. Porque hay demasiados intereses en el mundo, demasiado, demasiado ego en cada persona, en cada político, en cada monarca, en cada... o sea, los que se supone que rigen el mundo, está bien difícil que encontremos esa paz que todos queremos y mucho hablamos de la paz, pero ninguno hace nada, porque yo no tengo mucha fe en el próximo milenio. No, no. O sea, que tú crees que se trataría de una ilusión no fundada, porque hay ilusiones fundadas, ¿no? Y la vida sin ilusiones, y por ahí lo dices tú, sería terrible. Y yo también lo he dicho, una vida sin ilusiones, sin expectativas, sin un mañana que uno vislumbra más o menos al agüeño, es una vida muy triste, muy monótoma, muy estúpida, ¿no? Pero a la vez debemos tener esas expectativas, pero fundadamente. Y todos los indicadores nos señalan que no hay base real para ser optimista, ¿no? No. Y que esto, pues, sencillamente... Realmente yo creo que el hombre va hacia su propia destrucción, como Dios no lo remedie. Yo miro el futuro a través de los ojos de mis hijos y de mi nieto, porque mi futuro ya, por ley natural, no puede ser tan sólido, ¿no? Ni tan fuerte, ni tan largo. Pero a través de ellos lo veo y veo que la juventud tampoco es mucha fe en ese sentido. Ahora, yo, como tú habrás podido apreciar en mi libro, soy una mujer tremendamente católica. Así es. Sin que nadie me lo enseñara. Yo tengo mi conversación aparte con Dios y yo sé que Dios me ha ayudado mucho y esa piel de elefante que tú me encuentras, esa es la mano de Dios. Porque si no, yo tendría derecho a ser una amargada y ser una hija de Satanás si no lo soy y esa es el mejor premio que me ha dado Dios. El poder superar todas esas cosas, el ser feliz y el pensar, y lo digo ahí al final del libro, la vida continúa. Todos tenemos nuestra propia novela, todos tenemos algo que escribir y algo que decir y algo que compartir. pero lo mío ha sido quizá un poco duro, fíjate que digo quizá un poco duro. Yo diría mucho. Mucho duro. Sí, no, un poco, no. Pero tú sabes, yo, no sé si te acordarás que había unos baúles, baúles perchas que les llamaban hace muchos años, que en un lado había colgadores, se abrían como un ropero y en el otro lado tenían cajones. Yo, mi vida es como ese baúl. En este lado tengo colgadas los colgadores con la ropa de teatro. Solamente lo uso cuando trabajo. Entonces, en los cajones he metido etapas de mi vida. Hay cajones que no he abierto en muchos años. Ni los voy a abrir porque no me interesa lo que hay dentro. Hay cajones que son los que tienen recuerdos gratos o algo que yo puedo hacer en beneficio de alguien. Esos los abro constantemente porque son parte de mi vida y al final hay un cajón vacío que son mis hijos y mi nieto. Ese cajón lo guardo para que ellos los llenen con recuerdos de una vida quizá mejor que la mía. Bien, fue la voz y presencia de Lola Vilar. Le agradecemos muy sinceramente todo lo que ha dicho. El calor, ¿no? la calidez. El resiliado. Sí, bueno, pero eso es absolutamente secundario, quería. No, pocas personas y ojo a que aquí han pasado muchísimas personas tienen esa capacidad de entusiasmar y de mover al interlocutor, ¿no? Yo me considero un tipo más bien un poco cerebral y todo, pero no, ustedes habrán apreciado que en esta ocasión yo he intervenido muy poco porque yo me había anticipado a Lola que la que debía decir todo era ella y tenía muchísimo que decir y lo ha dicho y lo ha dicho muy bien, ¿no? Y repito, con mucha verdad, con mucho humor, ¿no? Con mucha calidez, todo eso realmente la hace encantador. Gracias. Yo también me voy a declarar mi amor, pues, ¿no? Porque también así como has declarado tú varias veces tu amor, y eso también me mueve afectivamente, ¿no? Pero es que el amor, hemos hablado del amor de pareja, pero hay otro amor para mí mucho más importante que es el valor de la amistad. Claro. El valor del compañero, del amigo. En ese sentido, nos amamos. Profundamente. Así es. Profundamente. Yo declaro públicamente mi reconocimiento, ¿no? No dirás como Alberto Isola que en el programa El Día de mi Homenaje de mis 60 años de actriz declaró públicamente en una carta que escribió en el programa que está enamorado de mí. Así es adorable. Somos dos entonces los enamorados. Ay, me faltan tres, no hay dos ni tres. ¿Quién será? Muchísimas gracias, Lola. No, ¿qué ocurrense? ¿Cómo ustedes será este programa siguiente? Muchísimas gracias. 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 Gracias.